En este video conocerás aquellos tips que te serán de suma ayuda para la labor que desempeñarás como testigo electoral este domingo 29 de mayo. Acompañante para votar. Ciudadanos con limitaciones y dolencias físicas que les impidan valerse por sí mismos, los mayores de 80 años o quienes padezcan problemas avanzados de la visión podrán ir acompañados al momento de la votación. Artículo 16. Ley 163 de 1994. Tarjetas electorales. Verificar que la tarjeta electoral entregada al votante al momento de votar sea firmada por el presidente de la mesa. Conteo de votos. Observar que al momento de la contabilización de los votos, los jurados de votación no cuenten con elementos que permitan realizar alguna marcación que genere la anulación del voto. Finalización de la jornada. Acompañar al funcionario de la registraduría en el traslado de los pliegos electorales que van a ser entregados a la comisión escrutadora. Aplicando estos tips podrás garantizar un ejercicio seguro en la protección de los votos de FICO.